Pública a través de ustedes, al Congreso del Estado, la realización de mesas de trabajo y de foros en donde se discutan todos los aspectos referentes a la cauromagia y a la pelea de gallos, a la luz de la ciencia y con datos concretos y verídicos que nos ayuden a formar criterios verdaderos. Tienen que ser escuchadas todas las voces para que esto ayude a los tomadores de decisiones, que en este caso son los legisladores, a hacerlo de manera informada y de manera responsable. Y el tercer planteamiento.